Se tiró enfrente de la casa, esta roja, hacia la calle, hacia el norte Allá va, allá va Najiu, Najiu están los dos ¿Está mi número? Hey, silenciado Yo El Gabo, el Gabo ¿Qué es el caso? Allá va a la izquierda el otro Vamos nada más chicos, nos va a matar más Ya nockea uno Vamonos, vamonos, vamonos Ya nockea uno Nockea uno Nockea uno